¡Hey! ¡Hola! ¡Hola, colegas! Yo soy Killerashow057XD Yo estoy acá con otro episodio de un novel LOL Estoy jugando ya así PvP Por fin me compró Katelyn, ¿no? Y lo compré Y me lleva un poquito de tiempo, pero bueno, lo compré, ya lo tengo Y como dije, que yo voy a jugar con ella en PvP Así que esta es la... No es la primera PvP Pero es primera con un campeón que yo tenga, ¿sí? Hostia, ¿qué tal? Bueno, estoy jugando con mi equipo que es una Soraka Una Ashe, una Lissandra Este chabón que está acá, este Y bueno, y yo, y el equipo de los otros es una... Un Rumble, un G Un Veigar, una Annie y una Sivir Nah, vamos a ver Ahí viene justamente que nos han visto LOL, correo, vale, acá Ostras, Tommy Espero que este tipo sepa jugar Espero Juego con cámara bloqueada porque me gusta jugar con cámara bloqueada Ahí que viene Entonces me gusta, si no me gusta, bueno Es que a mí me gusta y aparte Todavía no consigo un programita Ay, sé que hay, pero todavía no lo puedo poner En lo que me puedo mover libremente Así, sin bloquear la cámara Pero bueno, ahora no consigo Pero bueno No me deje solo Ay, que viene Ay, LOL Ay, fallé la Q Pero bueno, vamos Recién empiezo Vamos bien, va, va, tranquilito Toma Ya subimos el level Ponemos las trampillas Ok, por ahí suelen servir las trampitas Bastante Ya tenemos libre la torreta No tenemos libre la torreta Vamos a hacer una trampita acá Por si quiere venir Seguramente ya la viene Pero, ostras Yo le veo el 2 No, no, no Ay, Dios, que viene Ay, como Ah Ratón, chota ahí Me enferma Ostras Comete esa Q Hay, yo Ay, Dios Me están reventando Bueno, como inicio Le me compré una espalda de Doran Ahí está Y, ¿por qué te curás, papá? Toma El tema es que no me gusta jugar de acá, Llevitá Porque no veo Y ya veo ya me acostumbré a jugar para acá Pero Que me cuesta Pero bueno Que si le va a hacer ¡Ostras! ¡Ey! Voy a decir que no me metí en el Jango En la que te llevé contra ¿O será que sí me metí en el Jango? Toma Ostras Que me pego lindo Bueno, ya subimos casi el level 3 Está el solo nomás En teoría es ahora que iba a ser mi support Pero se ve que no quiso Me va No, no me matas Me cago Me mato No me mato Fuck Ay, Dios Ya caemos Primera vez Eh, PPP Siempre me la idea La otra vez que he jugado En PPP Me he reventado Así que Eh No hay que hacerse mucho drama Eh Voy a comprar mana A ver Las cosas que yo me compro Las compro yo así Porque una Me gusta Y dos Me resulta bien a mí Que el lecho es aluminio Así que bueno A ver Como van acá Va Ya cae las horas acá Ah pues ya cae bronca Pero bueno Cae bronquito Yo le voy a las horas que iba a ser mi support Pero bueno No quiso Ya llego, ya llego, ya llego Aguanta Nos cargamos la llave Nos cargamos la llave Por si por X motivo Tenemos que salir corriendo De ahí Toma, bicho feo Tomé Es que bueno Ay, loco No me vayas a dejar solito Porque O sea, no No quiero que me deje solito No me deje solito Tomá, te lo comiste No, se lo come el niño No, no, no vayamos Trampita Pues si se le da por venir No me deje solo No me deje solo No, bueno, dale Acá una tengo para curar Dios Que no la vi Sisto Me enferma jugar de este lado Toma, cae un niño No, no, no te veo acostumbrado Ostraso Se lo estiro Y yo tengo el tiro en la cabeza Toma Me deje solo el gorro Agarramos la cuba Ay, Dios ¿Dónde está el feo ese? Anda que se cuero la vida Y todo loco Yo tengo el tiro en la cabeza A ver que se lo lleve A vos Se lo cayó Ostras, Julián Qué leches Tome, se lo comió todo Ah, pero el tubo ya está Abajo en base En la torre Ahí está Tome Ah, ya me comió Me comió un tiro Todavía Prepa Me lo comió Tome 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 No tengo todavía Ni que tuviera Google Tito Ostras ¿Cómo me cuesta Moverme acá? ¿Cómo en la puta? Tomate La comiste O casi Entonces Dejo una trampa ¿Qué es lo que me cuesta? ¿Qué es lo que me cuesta? Un ratón feo ahí, loco No, te vayas, niño Que me dejas salir Pero bueno Vamos Ay, 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 ay Tome Ostras, me sale Ahí, ahí, ahí 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 Qué venís pesado Tome, se lo comió Pa Tome, se lo di Venís, ahí Venís, ahí me Acá tengo otra, mira Y otra Dos seguiditas Si querés Bien, subimos Subimos las trampas A ver, tío ¿Dónde estás? Ay, que viene Que no sé Si mandarme O no mandarme ¿Cómo que me dificulta La vista Esta cámara Está de arriba Vamos a matar Por minions Venís Venís para acá Todavía está claro Que si ve la trampita Pero por ahí Se suelen descuidar Ay, que no tenía La putuda ahí Se suelen descuidar Y se las comen Fatal No, no hay bronca Se las comen Ey, que le pegá Ahí viene Anda, es que este Se cargó video Nomás Acá Pa ver Junta Sí Se cargó video Algo así Chao Acá ven los minions Ay, que ya tiene ulti Que lindo Yo todavía no Pero aunque todo era ulti Le hago algo a ese tío A ver, a ver, a ver ¿Dónde estás? Ay, que viene Toma Encarga otro minion Toma, yo me encargo el minion Voy a también pegar Que es Bien, él ya tiene ulti Y yo ya estoy pronto a tener ulti A ver Ay, no No llego No, encima leer Dejo una trampita acá Y es lo que estoy tirando Para hacer mi vida Ya que casi tengo ulti Ay, Dios Ahí está Tome, se comia Me tiró Vale, vuelta a la Q ¿Por qué? Estaba muerto Dale Level 6 Sí Tengo ulti Ay, vamos, vamos ¿Dónde está el otro? No, no ¿Qué estás haciendo? Ay, Dios Que viene Ay, seguime Ay Se cerró la trampa Toma Jojo, tome Ay, algo le di A ver, seguime para acá A ver si lo podemos emboscar con él Seguime para acá Vení, vení para acá Vení A ver Tome Cabe yo el minion A ver, ahí Ese cierra el lobo Ay, Dios Ay, Dios Vení, vení, vení Tome Salí, salí, salí Ulti No, ¿qué hice? Salí, salí ¿Con qué tecla? Encima no tenía para el ulti Mirá, lo mato Mirá con lo que quedó de vida Ay Bueno, el G se comió las trampas Ay, casi que lo mato No sé, vamos A ver, vine para Alang Encima, que medito Eh, ¿dónde está el chabón este? Tengo que ir los dos juntos Sí o sí Sí o sí Eh A ver, vamos a poner Vamos Juntos A ver Porque hay dos ya ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás comprando? Vamos Porque si no nos van a martir Nos van a reventar Bien Más rápido que yo Qué lindo Oye, me saco Uy, uy, uy Pará, chabón Aquí vamos Despacito, tranquilito Eh, no El va más rápido Bueno, ahora me van matando dos veces Eh, siempre me matan Hacen Pepepe Nunca Tengo que matar tanto Pero bueno Se han comido las trampas Por lo que vi Tome, que hay otro Pues las trampitas sirven Porque por ahí No las ven Me cago en tu padre Tomá Y, uy Me la comí todo eso Porque por ahí No las ven Y, papá O porque hay minion O qué sé yo Ostras Que me lato justo ¿Ven? Como por ejemplo ahí Uy, qué tío Es lo que me sale ahí Sí, no están llorando No, acá Bueno, pero todavía No tengo mucho yo Sí, voto Grate por No hay de vida Me cago en tu tío Trampa Ya, tira todo Total Yo, yo es level 9 Loco No se vienta Pero Él se come Esta trampa Eh, porque cuando salen Así Ay, 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 ay Se comen Las trampas Lo cual Todavía no le hago Mucho daño Él sí A mí Dios Lo que Voy a hacer Eso Tome Los minions Bien Bien What Qué bien Bueno, dame 5-1 Ya, ya era mucho Subimos la Q Tome Rompemos minion No me tengo que quedar A tiro de este Porque me ralentiza Ya es level 10 Bien Vamos Bien Tome Bueno, que el tipo Entra todo Es malito Aunque Se tira de vuelta Esa gilada Que tiró Hace un ratito Cuidado Va, estamos abajo De la torre Eh, recatate Ya tiene mucha vida A ver Qué podemos hacer Papá Bueno, me voy a meter en jungla Porque ya sabe Que nos podemos meter Y tengo el tiro A la cabeza Listo A ver A ver A ver Qué hacemos Dejo una trampita Acá Total No me Que lo comiste No Bueno, me voy a base Me voy a base a comprar Uy, solo Le pongo un ralentiza Luego que me voy a base Va Aunque estoy a objeto Ayer me puede llegar A matar Pero bueno Vamos a ver Compramos Esto de acá Debo comprar Esto Y me voy a comprar Daño Aviso Yo me las armo así Yo las armo así Vamos a ver Compramos esto Y vamos Allá No, no me tengo ni para La poción de vida A ver acá Qué onda Ahí están las horas Acá Acá Ustas Acá Estos Ahí están Bien Creo que se acabó Una trampita Loco No sé A ver Esa hora Que se quiere Mandar Tomá Ratón feo Ahí Se la va Ay Dios Ay Dios Que viene Comete las trampas Me cago en tu Va Ahí tenés otra Mira Ostras O sea Acá Casi que no puede Venir Porque se va A comer Tres trampas Tiene que Quedar Tanto ¿Dónde anda El G? O sea Me preocupa El G ¿Dónde anda? Estoy jugando Ahí Ah no Ay Dios Se cante Que es la Llegisita Fea Del ratón Ese El tema Que no le hacemos Mucha Encima Que es más Level Bueno Ya que Ya casi Subo Al 8 Toma No cagar Un toque Más Un minio Creo A ver Subimos Las trampas Me cago En tu Padre Ay Dios Solo puedo Que yo Te altizo Dios Subimos La 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 Ay De decir Que es malo El tipo De decir Que es malo Dentro De todo Dale Por ahí Por ahí Toma Mesa Si Bueno No a el Pero Si Ay 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 Dios Que no Están Sando Pero Tomar Por O sea Somos Dos Tendré Un Coder Matado En Teoría Están Tocando Los cojones Estos Minions Uy Cae Otro Uy Dios No Están Reventando Pero No se 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 Tengo que Tocando A jugar S Arcane Tome Si Me No se Loco Ay Dio S S S S Oh Dios S S S S S S S Su S streets 6 minutos me mató dos veces él está bien, no creo no, sí, sí me lo mato ay, Dios de la que me salve dos veces nos hablamos ¿tiene que ese tío se dona? ay, Dios, que viene, que viene no, ah no se tiene que dona yo puedo salir de situaciones peligrosas aparte tengo el de este y la E que me lanza así para atrás encima hago daño con la E me cago ven aparte de que me saca los efectos que tengo creo que era, o ese era Lucian bueno, no me acuerdo ya, el tipo se manda ulti, muerto sí ¿no? que leches ¿qué es? what the fuck lol, no se murió lol John se tendría que haber muerto encima se lo carga ¿está en su base? ¿sí? eh, subimos la cuba a tope ¿qué? 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 ya lo que me cobró ay, Dios, que viene ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios no, tengo que mirar no, 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 no tu madre no, míralo, si a mí me ya, toma me equivoqué, tecla bien, vamos bueno, yo estoy yo, yo uso de este yo, yo uso de este yo, la ratta fea esa sí, tiene de este yo seguromente uso de este yo mira, tiene ¡Ah, qué bonito! ¿Cómo estás, paradito? ¿Es genera vida? ¡Sí! ¡Guarda! Cedro vampírico lo tenemos. Esta cosa la voy a vender, no la uso. Doran. Bueno, vamos a ver así. Total ahora... ¡Uy, le está dando con todo! ¡Guarda, la miras! Ya llego... Aguantame... Tengo ulti. ¡Bárbar! ¡Vedre, ve! No sé qué leyes es. El saludo que... El saludo que lo cura. Si este tío me espera, lo cual está tocado. A ver. ¡Los podemos matar! El tema que el tipo ya tiene de este es yo. Nos tendríamos que mandar Como ya decían Algo así El tema es que el loco este se manda Y no mide la vida que tiene Y ahí lo matan Vení maricón, vení Ya está fea, ¡ay Dios! ¡Ay, que le hallaste! ¡Ay Dios! ¡Uy, lo mato! ¡Uy, lo mato! ¡Ah, se cubre 300 de vida cada 2 segundos! ¡El loco este! ¿Por qué me tengo que venir para acá? ¡No sobra que te tengo que estar conmigo! ¡Sala acá! Está tocando los cojones el tipo este ¡Espelente, Lisa! ¡Me sabe, me! ¡Vení, hombre! ¡Tome! Te llevaste una llave de parte mía Llega alto mío ¡F! ¡F! ¡Ah, es justo que le iba a tirar la vuelta! ¡Toma, comete la trampa! ¡Estaba a un toque! ¡Caño a la torre! ¡Chao! ¡Ay, vamos bien! A ver... Vamos a ver esto Si lo puedo cambiar por otro lado Porque... No me gusta que esté acá Interfax ¡Ay Dios! No quiero chat ¡Oh, sí! ¡Segundo! ¡A ver si eso es rápido! ¡Menos! ¡Vamos, eso no! Interfax ¡Ah! Bueno, podemos mover Yo lo quiero ir al otro lado Bueno No hay bronca entre las horas acá ¡Jeje! Después de ahora No lo vamos a vender ¡Ay, acá hay otro! ¡Dios! Se me están reventando Pero me van a poder ¡Vos! ¡1.100 cupones! Espero un toque Compro esto ¡Eh! ¡H! ¡Hace! ¡Guardé! Compramos esto A ver si tengo algo El tema que ahora viene el G Yo voy a darle este Mira, ya está tan feo ¡Ay! No, no tengo level Y este se manda allá Contra los minions Papá, no tenés ni vida Y te mandas contra los minions Y estamos retrocediendo bastante Las torres están tocadas ¿Sabes? ¿Quién se va? Ahí va la otra tía Vení para acá No me dejes No pinta bien 1.15 Bien De los cuales 4 fueron mías Un ratón feo ahí ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Si volé de acá ¡Ay, que no tengo! Ya estoy yo No me quedo otra ¡Ayúdame! ¡Pero que me ayudes! ¡Me cago! ¡Me mata! ¡Ayúdame! Dios, que no me ayude Lo mataron Todos los reventaron No, nadie lo pasa ¡Bien! ¡Cero cinco! ¡Ultia! ¡Hacele algo! ¡Ay, Dios! Ese ratón choto Me está tocando La moral y todo Y lo otro que viene Y la van a reventar No tengo No tengo ¡Ay, mira eso ahora que lo bajo allí! ¡Mira eso ahora que sí! No están reventando el ratón feo ese ¡Murió! ¡Sí! ¡Bien! ¡Cayó el ratón choto ese! ¡Y date vuelta! ¡Ayúdame que lo tenés al feo ese que te va a matar ¡Porque sí! ¡Te mató! ¡Te mató! ¡Tome! ¿Qué? ¿Ahora el barbarico este? ¿Dónde está? ¡Ah, le paga para venir! ¡Ah, bueno! Acá está todo ¡Ahí está! No está todo acá De verdad Deberíamos aprovechar Ya que los otros se murieron Me voy a poner a farm Ahora Toque Ahí sube el level Y hago algo Acá no tengo Tengo mucho de habilidad Pero no de Bueno, ya sé que me tengo que armar Así que Vamos bien Dale, vení conmigo Tu última No sé cuál será Pero si la tirás No estaría nada mal Así que ha sido bueno Obviamente ¡Mirá! ¡La tirá! ¡Mirá! ¡Pero vení conmigo! O sea, no me dejes Como que el otro ¡Ay! ¡Mi trampito! O sea, vos andate ¡Ay! ¡Dios! Que no estoy andando Pero me están andando A mí El PvP Definitivamente No es lo mío ¡Satón! ¡Buena! ¿Ve que me están Reventando? ¡Buena! Eh, ya está Era mucho ¡Satón! ¡Fío! Que está bueno ¡Ay! ¡Dios! ¡Que viene! No le di la Q Creo ¡Tome! ¡Ja! ¡Te comiste mi trampa! ¡Hill! ¡Ya! ¡Te hotrack! Subimos el level Subimos la ulti No, no te le vayas No te le vayas Lo peor que podemos hacer ¿Qué leches a los niños? Lo peor que podemos hacer No es mandarle ¡Tome! Se lo come sin querer Ajá ¿Por qué? ¡Ay! El G La que te llega de contra La que la te cubro Vuela de acá No, me va a matar de vuelta Me jodió el G Mirá, estaba un toque Un toque estaba ese G No, no sé, no sé Vamos bien Estos dos le pasan Vamos acá Porque te cubran Aunque él está ahora Acá está por Movarice ¡Tome! ¡La ulti! Muerta, muerta, muerta ¡No! ¡Lo mato! ¡Lol! ¡Lol! No tengo mucho oro Tampoco Ni para vivir Un segundo Esto es lo que yo me armo Vamos a comprar Esto Esto Y esta me sanic Así me paso Me sale menos Y me genero vida Espera ¡RATON! ¡CHOTO! ¡Te odio! Somos level 11 los dos Ahora me curo vida Me curo 10 cada 5 segundos Podría decir Una semana tengo De esto yo todavía no puedo Así que no puedo salir corriendo Se podría decir Tema que está bien La hacen bien No dejan tocar Está bien el G Pongo unos reventos ¡No me da feo! ¡RATON! ¡CHOTO! ¡Éltimo no me quiero matar mucho! ¡Venga! ¡RATON! ¡No me da otarios! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Que está lento! ¡Dale! ¡Pégale! 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 ¡Ay! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡No! ¡No te vas! ¡Una leche te vas! ¡Una leche te vas! ¡Me cago en tu padre! ¡Ay lo mato! ¡No! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Ay Dios! ¡Me va a matar! ¡Si no te voy a tirar lo ulti! ¡No! ¡Le tiré lo ulti! ¡Bien! ¡Qué asco de partida! ¡Eh! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Lo mío! ¡No me doy a jugar contra bots y nada más! ¡0-7! ¡Ya tú! ¡Enseño le del 16! ¡Bien! ¡Ya bien! ¡No! ¡Ni aunque tiré lo ulti lo iba a matar! ¡4 a 110! Debería de ser su fácil mi ulti no sabe que tanto ¿Cómo cuesta? ¡Coh! ¡Disculpen! ¡Ay Dios! ¡Chimiau! A ver papá ¿Qué podemos hacer? ¡Nada! Nos tienen de dijo ahí ¡Nada! ¡Nol! ¡Nol! ¡Muerto! ¡Bien! ¡Y la joya el G! ¡No! ¡Pero el G bien! ¡Reventa! ¡Lavántame! ¡No te mande! ¡Vos no está totalmente! ¡No te mande! ¡Espérame! ¡Lo van a matar! ¡Uy! ¡Cayos Orac! ¡Lo van a reventar! ¡Lo quito! ¡Brac! ¡Te van a matar! ¡Me vas a hacer ir y me van a matar a mí! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡¿Qué es eso?! ¡Ahora! ¿Por qué me cobran? ¡Se han gustado la vida! ¡La victoria de contra! ¡Ah! Ahora me tienen que ver que soy de level Si ya puede estar a la altura Y el otro que todavía no está vivo Sí, ya está vivo ¿Dónde hay que venir? ¿Por qué? El tema me preocupa el G No sé dónde anda ¡Voy a la de acá! ¡Que me vas a venir! ¡No! ¡No! ¡De esto yo no quiero usar! ¡Ya! ¡Mátame! 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 ¡Se dijo una trampita! ¡Mátame! ¡Ni vos salde este! No tenía caso Este es muy chulevel el que tiene ¿Dónde andas? ¡Ahora te van a reventar! ¡Uy! Ya nos metieron acá Y ya perdimos literalmente Ya, ya, ya Llegaron a la base Ya perdimos Nos revienten Y ahí viene Y ahí viene El G Que la mata Bien Partida La barrita A ver A ver A llevar Y ya está El G Peso Este que me va a matar ¡Míralo el G! ¡Míralo el G! Y parece que me va a perder Ya sé Ya no hay caso Mirá Con lo que quedan De vida Y zafan No Le va a tirar A la cuja Y los canto Matan Están a ser Sabios Mirá Esto que no tengo todavía Para comprar No matan Ay No No tengo nada Todavía Tengo que Seguir No me va a salir Más caro Raton Chotto Dale Anda Y pégale Pégale Uno Quiero matar ¡Pégale! Ahí llego Ahí llego Ahí llego Aguántalo 5 Aguántalo 5 O 3 No le haces nada Bien Vengan Acá Marijones Vengan A peleo Si le doy a alguien Doy a alguien ¿En serio? A ver si me venía A peleo Maricón Vení Estás muy Tocado Raton Chotto No le llego Ahí Tócate los cojones Me mató Me mató Me mató 010 ¿Por qué? Bueno ya Si votan Que chan Dice La próxima Si Que asco Raton Feo No me No me gusta No me gusta No me gusta Pero ya Cuando no hay Nada Que hacer Ya está No jodieron No jodieron Pero bien Creo que a mí Ha sido Que más Me mata Si No No le voy a ir Para ahí Ando el El otro Vamos a comprar Esta huevada Yatón Chotto Ahí Nada No hicimos nada Las horas Que ya Ya se Más De Total De Aquí Ya Si Ya está Nos Reventaron Pero De Bien No dejo El trampito WTF Ese No hay otro Vamos a ver Que mató Ese Este Bueno O sea que el gameplay Medio cortito Pero bueno Nos dieron más Así que nada Eh Si les gusta Vale Me gusta Y vamos a ver Si puedo mejorar En pvp No me gusta El pvp Ya tengo que jugar En pvp Así que nada Eso Eh Nos vemos en otra Cuídense De puertes Y hasta otra Chau chau licenses Si Col compra N sus Sentir El pvp El pvp El pvp El pvp El pvp El pvp T